Atención, informamos a los aficionados... Y ahí vemos cómo están los propios jugadores del Córdoba Cruz de Fútbol agradeciendo el apoyo a la afición. Vamos a ver si podemos coger alguno de ellos, nos podemos ir acercando y por lo menos sabemos de primera mano esas sensaciones suyas. Nos tenemos que quedar con que creo que la actitud de los jugadores hasta el último minuto ha sido impecable. La pena es haber llegado como se ha llegado, que hoy dependa de otro equipo. Porque al final cuando dependes de otro equipo, pues en la última jornada es complicado que se den los resultados a tu favor. El Córdoba ha sacado su partido adelante, le ha costado su trabajo, pero al menos eso es lo que se lleva a positivo, el equipo de Germán Crespo en el día de hoy. Jugadores como Pio Bacardi que se ha quedado fuera de la convocatoria, el italiano que no estará el próximo año en el primer equipo, así como muchos otros compañeros suyos que ahora mismo se retiran a vestuarios. Estamos viendo algunos jugadores que sí se han quedado, en este caso Cid y B del Moral, Ferrando, Xavi Molina, Javi Florek y Camanda ahora mismo, a los pocos 10 jugadores que están sobre el terreno de juego, a saludar al fondo sur donde se encuentran los ultras del Córdoba Club de Fútbol. Sí, no hemos logrado el objetivo, teníamos la confianza de que hoy íbamos a ganar, pero dependíamos de otro resultado y cuando dependes de otro, pues no se dan las cosas. Al final tristes, tendemos a la afición, sus quejas están en todo su derecho. Nosotros somos profesionales y lo tenemos que admitir e intentar el año que viene devolver al Córdoba donde se merecen. Como no dependía de sí mismo, al final complicado y quedarse fuera, ¿no? Esa defensa a la cuarta categoría. Se están requimiendo algunos de ellos el pago del abono, la cuantía, 110 en el fondo sur. Nosotros nada más que escuchando a los futbolistas del Córdoba. Los más protagonismo están en primera línea Xavi Molina y Javi Flores, el capitán, el jugador de Fátima. Lo que parecía un sueño, se ha convertido en pesadilla. No puedo decir nada porque la verdad que teníamos muchísima ilusión en esta temporada y al final se ha ido todo al traste y, bueno, pedí disculpas, que es lo único que nos queda. Y ya está, levantar la cabeza, seguir porque este club se merece estar donde los equipos grandes de España y, bueno, no queda otra que levantarse. Junto a él también está Samu Delgado, el futbolista que se quitó la ficha para que pudieran participar. Compañeros suyos en este mercado invernal fichados. Isaac, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Jodido, muy jodido. Seguimos viendo ahora, tío, Bacar y con un aficionado que es el que nos ha atendido anteriormente a pesar de todo. El cariño de la afición, ahí lo estamos viendo, que a pesar del descenso. El cariño de la afición, ahí lo estamos viendo, que a pesar del descenso. Buenas tardes, amigos de Corazón Blanco y Verde. Bienvenidos a un nuevo programa. En el día de ayer, domingo 9 de mayo, el Córdoba Club de Fútbol consumó el descenso, como acaban de ver, a la segunda federación. Tras una temporada nefasta, donde la hecatombe de la que hablaba González Calvo acabó llegando, el Córdoba Club de Fútbol, eso sí, ganó su último partido de la temporada en el Arcángel ante el Cádiz B, pero no le valió de nada porque el Sevilla Atlético también hizo los deberes. Vamos a ir viendo el resumen del partido. Y ahí estamos escuchando ya cómo sonaba el himno del Córdoba Club de Fútbol. La capela ha cantado por la afición cordobesista. Y ahora, por última vez, esta temporada que será recordada por el desastre 2020-2021. Así sonaba y aplaudían los jugadores del Córdoba y primeras ocasiones del encuentro en las botas de Miguel de las Cuevas, tras esa falta que rozó la portería derecha de Juan Flérez. Más llegadas del conjunto de Germán Crespo en la primera mitad, donde estuvo bastante más activo que su rival, pero el Cádiz B tampoco se arrugó y fue en busca del triunfo desde el primer momento. Aquí Javi Flores la ponía al segundo palo. Esa llegada de Puga finalmente la despejaba el portero amarillo. Ocasiones para el conjunto de Alberto Cifuentes. En este caso, esa llegada que tenía que rechazar Alberto del Moral, enviar a córner. Y entrando en el ecuador de la primera mitad, una nueva llegada, en este caso por banda izquierda, del conjunto visitante iba a acabar en un nuevo córner. Muy atento Luis Mi para deparatar ese ataque. Nahuel cedía para Alberto del Moral y el disparo del canterano se marchaba lejano. El Cádiz B que no iba a entregar la cuchara y continuaba peleando en busca del 0-1. Aquí la despejaba Jesús Álvaro, el balón en la frontal, la atajaba Edu Frías y posteriormente Nieto estaba en fuera de juego, el delantero de Villa del Río. Y en esta ocasión, cabezazo de Yetey, el árbitro iba a indicar penalti por empujón y se iba a encargar de tirarlo Miguel de las Cuevas. ¿Qué hace eso? Se lo tira a las manos al centro de la portería y Juan Fleré, que no se tumbó a ningún lado, adivinaba la intención del alicantino. Pero apenas dos minutos después, llegada por banda derecha al corazón del área, Luis Mi la ponía atrás para Miguel de las Cuevas. Pedía perdón por el penalti fallado desde los 11 metros, en media punta del Córdoba y anotaba un gol más en su cuenta particular en esta temporada. Miguel de las Cuevas, ex del Atlético de Madrid, que iba a celebrarlo con Germán Crespo. Con ese resultado de 1-0 parcial, se llegaba al descanso y el Córdoba Club de Fútbol, que ya conocía en esos instantes, tras el paso por los vestuarios, que el Sevilla Atlético iba ganando 1-0 paralelamente a la Real Badón Pérez y Calinense. Imágenes ya del segundo tiempo de las Cuevas, solo, completamente. Es esa combinación con Luis Mi, que además le pedía el balón, la mandaba por encima de la portería de Fleré. Más llegadas del Córdoba Club de Fútbol, en este caso, balón filtrado del Moral a de las Cuevas y tanto anulado por, claro, fuera de juego del Alicantino. Y en esta ocasión, 67 de encuentro, balón largo de Saturday, que había entrado en la segunda mitad, Jete que se confía, Edu Frías que sale mal y Kensley se queda con la pelota tras el rechace del portero catalán y aprovecha el error para establecer el empate. Un gol que se estaba produciendo mientras se cantaban por megafonía los cambios que habían entrado en el Córdoba Club de Fútbol. Se quedó muy frío el Arcángel, pero tras ese gol vio como el equipo volvía a empujar en busca del 2-1. Y aquí un tiro, por ejemplo, lejano de Moutinho, el propio jugador que ponía ese córner y el remate de cabeza alejado de Willy Ledesma. Más llegadas del Córdoba Club de Fútbol, en este caso, la de Luismi, que combina muy bien con Moutinho, este de primeras con De las Cuevas. El pase es excelente y la asistencia del Alicantino para que Luismi anotase un nuevo gol. Tercero de la temporada para él, tras el de Linares, tras el de la balona y el gol de ayer. Aquí lo tenemos en la repetición. Fantástica, como se la pica a Juan Fleres para poner el 2-1. Corría el minuto 78 de partido. Y en ese instante ya, si es verdad que las opciones del Córdoba eran prácticamente escasas, por no decir ninguna, porque el Sevilla Atlético ganaba 3-1, se llegaba al minuto 90 en los dos estadios y se quedaba el conjunto blanco y verde sin opciones de mantener la categoría, sin opciones de conseguir la permanencia. Con ese 2-1, el Córdoba Club de Fútbol, que se despide de la segunda división B, el próximo año competirá en la cuarta categoría del fútbol español. Onda Mezquita 7 Televisión realizó, como ya saben, un programa especial para contar todo lo que sucediera en el Arcángel en el último partido de Liga. A pie de campo, nada más pitar el árbitro, hablamos con Germán Crespo, técnico del Córdoba Club de Fútbol, que lamentó llegar a la última jornada sin depender de sí mismo, al igual que el filial con este resultado del equipo con el descenso de categoría, se va a quedar también sin opciones de poder disputar el ascenso a la segunda red. Germán, victoria del equipo, pero el Sevilla Atlético también ha hecho los deberes, ¿no? Sí, bueno, nosotros no tenemos que quedar con que se haga ganar partido, sabíamos que allí iba a ser complicado conseguir ese resultado, pero bueno, ya digo, es triste, porque creo que la afición, plantilla, este equipo se merecía mínimo estar en la primera red, pero bueno, es lo que hay, ahora el club tendrá que tomar decisiones y pensar en que el año que viene, en un corto plazo, seguro que va a estar de otras categorías, porque este club lo merece por todo. Siete puntos de nueve posibles, lo que ha conseguido el equipo blanquiverde contigo en el banquillo, pero es verdad que como no dependía de sí mismo, al final complicado y quedarse fuera, ¿no? Esa defensa de la cuarta categoría. Sí, y bueno, los puntos de los de menos, está claro que yo quería que, bueno, que las sensaciones sean buenas, que los jugadores no lleguen siempre por perdido esto, y ya digo, nos tenemos que quedar, con que creo que la actitud de los jugadores hasta el último minuto ha sido impecable, la pena es, pues bueno, haber llegado como se ha llegado, que hoy dependa de otro equipo, porque al final cuando depende de otro equipo, pues la última jornada es complicado que deciden los resultados, por favor. Germán, y ya la última, el filial también se queda sin opciones de disputar ese play-off de ascenso, al final el sabor agridulce por partida doble en el día de hoy. Sí, está claro, está claro. Yo creo que también nos merecíamos en el filial a jugar, pero bueno, al final aquí lo que manda es el primer equipo, entristece un poco que, bueno, que no se hayan podido conseguir los objetivos tanto en primer equipo como en filial, pero bueno, ya está, es lo que hay y yo creo que los chavales van a tener un último partido para despedirse también de la afición, que creo que la afición está volcada con el filial y bueno, y creo que será una fiesta para los chavales y sobre todo para despedirlos aquí. Amistad, muchas gracias y mucha suerte de aquí al futuro también. Muchas gracias. También hablamos con algunos aficionados del Córdoba Club de Fútbol que esperaban la salida de los jugadores del estadio y lamentaban profundamente el descenso, como no, de categoría. ¿Qué le parece? Pues nada, que no se ha podido hacer nada, mala suerte. Hoy se ha intentado ganar, pero no se han hecho los deberes antes, pero ya está, es que el fútbol es así, el fútbol es así. No podemos hacer otra cosa, ya ojalá podíamos volver atrás y hacer otra serie de cambios, otra serie de cosas para mejorarlo, pero no, ya no. ¿Qué le ha parecido el equipo durante toda la temporada? ¿Dónde cree que ha podido estar la clave para que se consuma este descenso de categoría? Muchas cosas, muchas cosas. Se empezó bien, se relajó el equipo, parece ser, tuvimos que cambiar de entrenador, hubo una serie de cosas que, y ya está, la dinámica al final no es buena, empiezas con los cambios, empiezas con las cosas, no es buena, pero ya está, es fútbol, es fútbol, es así, no se gana el otro, se pierde, pero hay que tirar para arriba, ya está, somos el Córdoba. Y además, integrante del Córdoba Club de Fútbol Genuín, que empezamos por eso último, este año no habéis podido competir, hubo hace poco una competición interactiva, ha sido la única competición, ¿verdad Jesús, del Genuín? Sí, la verdad que sí, fue una desayuncia virtual, para lo que es, que hicieron un juego, entrenamiento, hicieron también una competición, de un vídeo de los clubes, y para saber a ver quién ha ganado, y al final creo que ganó un chaval el ganado, más o menos lo he secado las puertas, lo hizo muy bien, y la verdad que, a ver si vuelve más pronto, que tengo mucha ganada de entrenar, a ver si tranquilo. Jesús, ¿y por qué estáis aquí? ¿Qué estáis preguntando? ¿Qué queréis saber? ¿Por qué seguís aquí, estando a la puerta de la cuchara, cuando ya hace un buen rato que ha acabado el partido? ¿Qué es lo que siente la afición del Córdoba hoy? Hombre, yo estoy disgustado, ¿no? Porque no por los hueadores, sino por, por lo que me estaba pasando, y, yo no quiero quejarme los hueadores, yo quiero que vengo a apoyarlos, porque, no se merecen que le insulten, que le digan cosas, pero, a ver, la gente es como es, hombre, las personas tienen culpa, pero, a ver, si nosotros nos toca bajar, como el que nos toca subir, eso es, uno no toca, no nos toca con nosotros, el otro que nos toca con otro, y nos toca así, y así seguir más pronto. El año que viene va a estar, ¿verdad? Evidentemente, apoyando al Córdoba, te va a volver a sacar el abono, ¿no? Pues, claro, aunque esté en tercera división, ahí va a estar el pompeo grabando guerra. Pues, Popo, muchas gracias por estar con nosotros, y mucha suerte. Seguimos con más aficionados, tenemos por aquí a Álvaro, además compañero de prensa, Álvaro, ¿qué tal? Compañero de profesión, Álvaro, sigues aquí, estando, viendo un poco la salida de los, de los compañeros, ¿cómo, cómo te sientes hoy? ¿Cómo has vivido este descenso del Córdoba? Bueno, la verdad que es un momento triste para, para toda la gente que siente, bueno, este sentimiento blanco y verde, y bueno, estoy aquí, esperando a que sean jugadores, sobre todo, pues, para darle ese ánimo que le puede dar, a la gente aquí fuera, y bueno, para la gente que no tiene, culpa, ¿cómo puede ser aquí Alberto del Moral, que estamos viendo aquí atrás? Bueno, pues, darle esa, esa pizca de ánimo que le puede ayudar en estos momentos, y pues, decirle que estamos con, con ellos para la siguiente temporada. ¿Cómo has vivido tú en primera persona? ¿Cómo es que te ha parecido la, la temporada del Córdoba? La temporada del Córdoba, lo dicen los resultados, lo dicen los juegos del equipo, eh, bastante negativa, un año también complicado, con la nueva, los nuevos propietarios que han llegado al club, se ha intentado hacer las cosas bien, yo creo que, eh, no se han dado los resultados, pero, eh, hay un cambio en el club, comparándolo con los anteriores años, bastante grande, bueno, bajamos la categoría de categoría, y esperemos que el año que viene podamos subir, y haciendo bien las cosas, está haciendo bien las cosas en cantera, en el femenino, creo que poco a poco, eh, es un paso que se ha dado en la entidad, no se han acompañado los resultados, pero bueno, esperemos que el año que viene puedan acompañar. ¿El año que viene qué? Es la pregunta que se hace muchos cordobesistas, Álvaro, ¿el año que viene qué? Hombre, se ve, se ha visto que, que el equipo necesita un cambio en la plantilla, esperemos que, bueno, los fichajes puedan llegar, eh, puedan acompañar los resultados, y que vaya saliendo todo poco a poco. Ha pasado ya casi una hora, desde que ha acabado el partido, pero sin embargo, tú sigues estando aquí, con tu camiseta del Córdoba, y firme derecho, sin soltar una lágrima, eh, pese al descenso. A ver, ha sido una temporada nefasta, nada más que mentiras y bulos, pero bueno, el año que viene, soy el primero en sacarme el abono. El año que viene va a seguir, ¿verdad? El año que viene seguiremos, en la categoría que esté, pero bueno, es difícil, es duro, se han reído de nosotros, llevamos unos años muy duros, pero bueno, aquí seguiremos. Hay que seguir, porque al final el Córdoba vive de su afición, ¿qué nota le pondría a la temporada? ¿Qué te ha parecido a ti el Córdoba este año? Un suspenso, una temporada malísima, que no sé explicarlo, no tengo palabras. ¿Y el año que viene qué, Guillermo, ¿vas a seguir? El año que viene, segurísimo, el primero, estoy aquí sacándome el abono. La plantilla del Córdoba Club de Fútbol se marchó tras el pitido del árbitro al Fondo Sur para hablar con algunos miembros de brigadas, los cuales le reclamaron que se habían dejado muchos puntos para el camino, para conseguir el objetivo de la permanencia y, por supuesto, en consecuencia, el descenso de categoría. Uno de los jugadores, de los capitanes, de los miembros más importantes de esta plantilla, Miguel de las Cuevas, nos atendió a pie de campo y nos daba las explicaciones de lo que habían hablado con la afición cordobesista. También decía el alicantino que tienen que volver a pelear para devolver al Córdoba donde se merece. Estamos aquí con Miguel, Miguel, rápido, una pregunta. Un día triste, un día triste en la carrera deportiva, en tu carrera deportiva, un día triste el descenso del Córdoba Club de Fútbol a la segunda red, ¿verdad? Sí, no hemos logrado el objetivo, teníamos la confianza de que hoy íbamos a ganar, pero dependíamos de otro resultado y cuando depende de otro, pues no saben las cosas, ¿no? Final tristes, atendemos a la afición, sus quejas, están en todo su derecho. Nosotros somos profesionales y lo tenemos que admitir e intentar el año que viene devolver al Córdoba donde se merece. Habéis dado todo sobre el campo, Miguel, la primera parte ha sido complicada. Esa jugada del penalti errado por ti, te la ha adivinado la intención el portero, pero luego te ha resarcido a los dos minutos. Sí, quería tirarlo a centro, porque normalmente los porteros se suelen mover a un lado, pero me ha aguantado bien, se ha quedado en el sitio, me ha parado, pero bueno, por suerte he podido meter en la jugada siguiente el gol, no me ha afectado para nada el fallo del penalti y el equipo yo creo que se ha merecido hoy ganar, pero como te digo, dependíamos de otro resultado y nos ha dado. En la segunda parte además es asistencia a Luis, y también por lo menos para darle una alegría a la afición, que hoy se va bastante triste, ¿no? Sí, sabemos que no hemos estado a la altura, que ellos se lo merecen todo, que ellos son una afición de primera división, siempre lo he dicho, y es una pena que no logren el objetivo, sobre todo por ellos. Miguel, hemos estado hablando ahí, o hemos estado viendo, como habéis estado hablando ahí con la afición, ¿qué os han podido decir, que os han compartido con vosotros? Bueno, pues, quejas, al final lo que te digo, ellos están en todo su derecho, nos recriminan que dejarlo todo para el último partido, teníamos que haberlo solucionado antes, no lo hemos hecho bien en ese aspecto, queríamos ganar hoy, sobre todo para despedir la temporada, para darles una victoria, pero no ha salido y bueno, somos los máximos responsables, ya lo hemos dicho, y toca el año que viene remar y ascender al equipo. Miguel, muchas gracias, mucha suerte y sobre todo ánimo. Venga, gracias. Entre lágrimas se marchó Willy Ledesma, pichichi del equipo. El jugador extremeño se marchó con una gran tristeza del terreno de juego, tras haberse consumado el descenso del Córdoba Club de Fútbol a la cuarta categoría del fútbol español. El pichichi del equipo, no sé si Willy tiene un segundillo para atendernos, uno de los veteranos del equipo, ha sido uno de los jugadores más importantes en esta temporada del Córdoba, pero qué triste que acabe así, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, lo que parecía un sueño se ha convertido en pesadilla. No puedo decir nada porque la verdad que teníamos muchísima ilusión en esta temporada y al final se ha ido todo al traste y bueno, pedí disculpas, que es lo único que nos queda y ya está, levantar la cabeza, seguir porque este club se merece estar donde los equipos grandes de España y bueno, no queda otra que levantarse, que hoy es un día muy jodido porque es muy jodido, muy jodido, pero con este campo, esta ciudad, seguro que van a llegar cosas buenas y es lo único que puedo decir. Willy, repitiendo las lágrimas que tuvimos ya en el primer partido contra el Cádiz de esta segunda fase, la lágrima de la ciudad deportiva del Rosal, de un jugador de Extremadura, pero que siente el Córdoba como si hubiera nacido aquí. Sí, bueno, la verdad que me costó mucho salir de casa y creo que encontré el sitio idóneo para mi familia y para mi mujer, para mi niña y la verdad que a mí me encantaría estar aquí muchos años y bueno, intentaré por todos los medios quedarme aquí, intentaré llevar a este club donde se merece, pero no depende de mí. No hemos sido capaces, no hemos sido capaces de llevar al club ahí y es normal que esté la afición así, aceptarlo y no queda otra que levantar la cabeza y seguir. Willy, en el plano personal ya la última, nueve goles en esta temporada, te has vuelto a recontrar con el gol, te costó al principio, pero ha acabado como el máximo goleador del equipo. Imagino que en el apartado personal estarás contento. No estoy contento porque al final jugamos en un equipo de veintitantos jugadores y los goles no han servido para nada y se ha visto que no han servido para nada, que intentar ayudar a lo máximo posible al equipo, pero no ha sido suficiente y no sirve para nada si no conseguimos el objetivo grupal, que es lo importante. Willy, muchas gracias por estar con nosotros, ya te dejamos que te marches, mucha suerte y mucho ánimo sobre todo. Venga, gracias a vosotros. De esas lágrimas de Willy a la sala de prensa, porque allí era muy importante conocer las sensaciones tanto de Javi Flores del Capitán como de Germán Crespo. Antes de que llegaran ambos a la sala de prensa del Arcángel, charlamos, mi compañero Pablo Mansilla, con Jesús Ventura, colega de profesión, compañero de Cordópolis. Dos a uno la victoria del conjunto de Germán Crespo, el Sevilla Atlético ha hecho los deberes también. ¿Cómo has visto el partido, Jesús? Sí, el partido ha estado un poco en la línea desde que llegó Germán Crespo al banquillo, un Córdoba más ofensivo, con toques más verticales de lo que estamos viendo ya con Pablo Alfaro. Sí es verdad que ese error de Edu Frías costó el empate alrededor del minuto 60 o 70, que el Cádiz se vino un poco arriba, pero sí es verdad que el Córdoba ha estado dominando, llegaba con relativa facilidad y la victoria, a pesar de lo que ha sucedido en el campo de Sevilla, pues ha sido merecida. Merecida y trabajada, porque el equipo es verdad que se adelanta tras ese penalti fallado por Miguel de las Cuevas, el propio Alicantino marca ese 1-0, el empate un tanto incomprensible, pero llega ese tanto de Luis Mirredondo, que si es de los jugadores que cuando ha tenido oportunidad, pues ha dejado buen sabor de boca, ¿verdad? Sí, sí es verdad que hay jugadores de esta plantilla que a pesar de una vez disfrutados de los minutos que debían a lo largo de la temporada, pues esta segunda fase, este como Kit Kat, como le puede llamar mucha gente, pues sí es verdad que lo han aprovechado y puede ser unos futbolistas clave para la siguiente campaña. Esas eran las palabras de nuestro compañero Jesús Ventura minutos antes de la llegada de Germán Crespo a la sala de prensa. El técnico granadino reconoció que llegar sin depender de ti mismo a la última jornada fue el detonante de todo lo que pasó y del descenso. También habló el míster granadino del Córdoba, que tiene capacidad, que tiene ganas de seguir la próxima temporada en el banquillo, si le dejan. Bueno, pues es obvio que es un día complicado para todo el mundo, ¿no? Sabíamos que hoy no se dependía de nosotros mismos y cuando no depende de nosotros mismos es complicado que en la última semana se den los resultados. Habíamos pedido durante la semana, por lo menos ir a por los tres puntos y ganar el partido y asegurar ese tercer puesto que luego de cara a un futuro, a cualquier problema administrativo que haya en otro club, pues bueno, por lo menos terminar tercero. Y ya digo, un día muy jodido por eso, porque al final no se consigue el segundo objetivo que se había marcado el club y sobre todo a partir de mi llegada lo que queríamos era eso, intentar jugar en esa primera red y no podía ser. Entonces, pues bueno, la verdad que anímicamente el grupo está hundido, pero esto tiene el fútbol. Son muchísimas semanas de trabajo y a lo mejor no se ha hecho todo lo que se tenía que hacer. Y bueno, hoy pues tampoco te puedes agarrar a esa última jornada. Bueno, yo he estado un poquito aparte, ¿no? Al final me imagino que ellos habrán transmitido su descontento y bueno, Javi como capitán ha sido el que le ha dado una explicación. Y bueno, también ya digo, he estado un poquito, aunque me he acercado para acompañar a mis jugadores, he estado un poquito al margen. Entonces no sé exactamente lo que se habrá hablado ahí. Por la distancia que tenía no sé, pero bueno, está claro que la afición quería un poco de explicaciones del grupo y Javi como máximo responsable de la plantilla y como capitán, pues se le ha dado. Bueno, pues el fútbol tiene esto, ¿no? Son momentos muy difíciles para todo el mundo, para afición, para club, para vosotros mismos. Pero no hay otra que intentar ponerse a trabajar ya desde mañana. Y bueno, porque yo creo que este club, por historia, por lo que ha sido en el fútbol español y por masa social, seguro que en un corto plazo va a estar donde se merece. Ya digo, van a ser momentos complicados, una nueva categoría, pero no queda otra que, ya digo, intentar estar lo antes posible en las categorías que merece, las mejores categorías del fútbol español, porque, bueno, un estadio, un club, una afición y todo lo que conlleva el Córdoba, ya digo, la mala suerte es esa, ¿no? Estar en una categoría nueva, que es una cuarta categoría del fútbol español, pero lo que hay que intentar es lo antes posible mirar hacia arriba. Sí, está claro. Son jugadoras que han demostrado durante todo el año, en un año muy complicado en el filial, donde no se empezó bien, donde en el mes de diciembre llevábamos ocho puntos, pero la segunda vuelta que ha hecho el equipo filial es para quitarse el sombrero, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que hoy sí es verdad, he revolucionado un poco en cuanto a convocatoria y demás, pero sobre todo era por eso, ¿no? Porque quería premiar a los chicos con algunos con debutar en el primer equipo y a otros con tener más minutos. Sí, he tenido que sacrificar gente de los jugadores del primer equipo, pero lo mismo que semana anteriores dije que no, esa revolución no se podía dar porque el filial se estaba jugando la vida, pues bueno, hoy que el filial no ha podido jugar, pues creo que es un justo premio para los chavales y el ratito que han estado ahí, pues lo han demostrado que tienen mucha ilusión por hacerse un hueco, sobre todo en la primera plantilla del Córdoba. Bueno, la verdad que hay lo que hay, ¿no? Yo lo único que tengo que agradecer es que el club se haya acordado de mí, porque también podría haber buscado por fuera otro estrenador, y bueno, me ha llegado la oportunidad de poder disfrutar de esto las tres últimas jornadas. Sí es verdad que me voy muy contento con la implicación que han tenido los jugadores y con el, creo que el fútbol que hemos desarrollado a pesar de tener poco tiempo. Pero bueno, lo mismo estoy antes y no acompaño a los resultados. Sí es verdad que se han sacado siete de nueve puntos, donde dos se pierden por un penalti evitable, y es con lo que me tengo que quedar. Ahora no puedo mirar hacia atrás si hubiese producido antes mi llegada al primer equipo, porque ya digo, lo mismo se produce y no se sacan los resultados como se han sacado ahora. Un buen astrante. Sí, está claro, está claro. Yo me veo, lo dije cuando cogí el primer equipo, ¿no? Si no, no estuviese aquí. Si me he visto capacitado para coger el equipo como se ha cogido en un momento muy complicado, pues imagínate si el club me diese la oportunidad de poder trabajar desde inicio de temporada, con una plantilla que tenga claros los conceptos desde principios de pretemporada. Y la verdad que para mí sería ilusionante. Pero bueno, tengo que esperar a la decisión que quiera tomar el club. Hay tiempo por delante para hablar con ellos y yo acataré todas las decisiones que tenga el club. Pero sí es verdad que me encuentro capacitado para poder sacar esto adelante. No lo sabemos. Yo creo que hoy son momentos complicados para todo el mundo, para la dirección deportiva, para nosotros, para los jugadores del filial, para los coordinadores de cantera. Mañana fríamente se pensará lo que se va a hacer y a partir de ahí tomaremos una decisión. Pero está claro que si tengo que volver al filial para ese último partido, lo he encantado porque son los que, ya dije en la presentación, que son los que han hecho los jugadores que estén aquí hoy sentados. El filial del Cádiz se marchó del Estadio Municipal del Arcángel con una nueva derrota, otra más en esta segunda fase. Por lo cual, su entrenador Alberto Cifuentes lamentó despedir la temporada con un nuevo tropiezo. Un poco ososo, ¿no? Se han notado mucho que no nos jugábamos demasiado, bueno, prácticamente a tema punto no nos jugábamos nada y nos ha costado un poco llevar el partido hasta el final, aunque sí. Aunque al final es verdad que lo hemos empatado, una acción de Kelly que ha creído y estaba más o menos controlado, pero bueno, una pérdida en el segundo gol, yo creo que por la falta de tensión del partido, por la relajación que hoy no ha sido nuestro día más intenso, pues se han hecho el 2-1 y hemos perdido otro partido más. Bueno, vamos un poco cabizbajo porque no es la manera de despedir la temporada que queríamos y bueno, a seguir. Sí, es verdad que de la manera que hemos salido, pues les hemos dejado un poco el peso del partido para que no jugaran demasiado por dentro, nos ha costado un poco cerrar el perfil izquierdo con Álex que no es lateral y nos costaba defender un poco por ahí, pero también es cierto que hemos salido tres o cuatro veces con bastante criterio por la zona de Alberto Vázquez que era un poco la intención y por la zona de Bastida para que recibiera ahí entre líneas y llevarla afuera. Hemos tenido ahí algunos acercamientos con cierto peligro y bueno, no sé, el caos del penalti, y esos tres o cuatro minutos nos han perjudicado mucho, ha habido ahí un poco de descontrol, no hemos sabido manejar esa situación y pues nos ha costado el gol. Que bueno, pues ya te digo, tampoco, es verdad que a lo mejor lo merecían por llegadas y eso, pero bueno, han sido tres o cuatro minutos de desconexión por el penalti y tal y bueno, la segunda parte es verdad que hemos salido un poco mejor, hemos dominado un poco más, en una acción sin aparente peligro, hemos logrado empate, yo creo que ellos también sabían el resultado del otro partido del que dependían y también tampoco se han dejado ir, pero en un error, hemos cometido un error grave en salida de balón y nos ha costado el segundo gol. Javi Flores fue el único miembro del Córdoba Club de Fútbol que dio la cara ayer públicamente ante todos los medios de comunicación. El jugador de Fátima reconoció que no han estado a la altura de una temporada desastrosa y que van a pelear para devolver al Córdoba al fútbol profesional cuanto antes. El 21 blanquiverde quiere quedarse para devolver al Córdoba donde se merece. Pues, bueno, a ver, todo lo que yo le diga en esta situación no vale para nada, esa es la realidad. Bueno, que nos hemos acercado, querían escuchar un poco a ellos, pues, normal, estaban cabreados, pues, como es lógico. Y, bueno, os voy a decir por lo mismo que le he dicho a ellos, ¿no?, que entiendo perfectamente su enfado, que entiendo que se expresen, que tienen razón y que le entendemos. O sea, que espero que igualmente nosotros también estamos muy jodidos porque al final es nuestro trabajo, nuestras familias viven de esto y ustedes sabéis, como yo, que cuando a uno le van bien en el fútbol, pues, las cosas bien, pues, le van a uno mejor. Y cuando van mal, pues, para el año siguiente las cosas son jodidas. Y eso es así. Y el que no lo quiera ver, pues, tiene un problema. Y eso es básicamente un poco lo que le he dicho. Desde aquí, pues, bueno, han sido bastante respetuosos en líneas generales, entendiendo la situación, les doy las gracias por el respeto y es que lo que le he dicho, no le puedo decir nada. Entiendo su enfado, entiendo en dónde nos hemos metido y es que no tengo, no puedo decirle nada. Esa es la realidad. No me veo con fuerza para decirle absolutamente nada a nadie, ni con fuerza, ni con nada. O sea, no hemos estado a la altura durante todo el año. En los momentos que tenemos que haber dado un paso al frente no lo hemos hecho. Y, bueno, hemos hundido un poco más el pozo donde estamos metidos y nada más. Es la única realidad que puedo decir. Otra cosa sería mentir. Entiendo que ahora mismo, pues, yo no estoy... No sé cómo va a quedar reestructurado el club porque, entiéndeme que no lo sé, pero quiero pensar que el club se reestructurará individualmente por los jugadores del club, pues, dirá con quién quiere contar y quién no y demás. Mi situación personal, yo tengo un año de contrato y yo, evidentemente, estoy aquí para lo que haga falta. Evidentemente, yo no voy a salir corriendo, eso es evidente. Si el club está dispuesto en que yo siga, yo, evidentemente, voy a seguir y te hablo por mí, no puedo hablar por el resto de compañeros porque, bueno, la verdad que ahora mismo, justo después del partido, es pronto, ¿no?, para ver un poco o planificar la temporada que viene. Pero, bueno, lo que dependa de mí, ya digo yo que estoy aquí para lo que haga falta. Por una circunstancia o por otra, en ningún momento hemos estado, o sea, en esos momentos no hemos estado a la altura o no hemos dado ese paso al frente. Evidentemente, muchas veces ha sido por juego, otras veces ha sido por hacer terribado, otras veces ha sido falta de suerte. Evidentemente, son muchos factores, no te podría explicar el porqué, uno, el porqué no hemos estado, no hemos dado ese paso adelante, ¿no? Lo que está claro es que no lo hemos dado, pero no sabría decirte el porqué, ¿no?, de por qué no hemos dado ese paso en los momentos que teníamos que haberlo dado. Bueno, a ver, no sé si a ellos suelen hablar después de los partidos, que creo que no suelen hacerlo. Supongo que ellos saldrán, supongo que hoy tampoco era el momento de ellos, supongo que hoy entiendo que hoy es el momento de salir nosotros, de salir en este caso yo, que soy un poco representación del equipo. Y, bueno, a ver, que si algo hemos tenido, yo creo que nunca nos hemos escondido, en el sentido de que cuando hemos tenido que afirmar que las cosas nos han ido bien, hemos salido y lo hemos dicho en ese sentido. Creo que no hemos sido un grupo que hayamos dado la espalda a la realidad y la realidad es la que hemos ido viendo casi durante todo el año. Hemos tenido demasiado altibajos, nos hemos mostrado como un equipo muy irregular y cuando ahora es irregular las cosas, es muy difícil que vayan bien, esa es mi opinión. No, yo no me siento decepcionado con ningún compañero. Bueno, igual no se entiende mucho, pero bueno, ustedes que habéis podido seguir los entrenamientos muchos de ustedes, ha habido a diario, habéis podido comprobar que el equipo entrenaba muy bien, lo que pasa es que es verdad que luego en los partidos no se veía esa… igual nos ha faltado personalidad en los partidos y mostrar cómo se entrenaba trasladarlo al campo. Bueno, yo no lo hemos llevado y bueno, yo no me voy a dar nota, evidentemente no me puedo dar nota porque con la situación tal y como se ha dado, evidentemente no podemos darnos nota que sea ni buena, vamos, es evidente que no hemos estado bien y por unas cosas o por otras. Y bueno, como creo que es la última pregunta, sí que me gustaría lo primero decirle a a Germán, que gracias por su trabajo. Creo que en estos tres partidos se ha visto un equipo mucho más en el campo con balón y yendo arriba y bueno, la verdad, le doy las gracias por su trabajo. Evidentemente él no tiene ni un 1% de parte de culpa de lo que ha ocurrido. Él se le trajo para intentarlo, lo ha hecho muy bien y le doy las gracias. Y a la gente pues ya le digo, no puedo decir nada, solo que los que estemos aquí, si es que estamos, pues intentaremos devolver al club donde se merece. Y hoy es un día duro, no, pero estoy seguro de que saldrá el sol otra vez y volveremos antes o después a donde merecemos. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes y nada más. Estamos a 10 de mayo y hoy se ha celebrado el sorteo del playoff de ascenso a segunda división donde dos equipos con los que se ha enfrentado el Córdoba Club de Fútbol ya tienen emparejamientos para la próxima semana para disputar ese playoff de ascenso. El Córdoba iba a pelear por ello al principio de temporada y ha acabado dando un paso atrás, descendiendo a la segunda ref. Vamos a ver cómo queda la tabla clasificatoria este lunes en el que ya no hay competición para el conjunto blanco y verde. Se ha acabado la temporada y ahí la vemos. El Sevilla Atlético le arrebató el primer puesto a la Real Badón Pedicalinense del grupo, con 38 también el conjunto de Víctor Mena, se permanecerá el próximo año en la primera ref y el Córdoba se ha quedado a tan solo dos puntos, en este caso a uno porque la balona tiene 38 y le tiene ganado el gol a veras. 37 dígitos para los de Germán Crespo en una temporada muy mala que han ido paliando poco a poco en el tramo final pero que no le ha sido suficiente para salvarse del defenso. 35 el Real Murcia que venció al Tamar Aceite y el Cádiz B, una derrota más, cerró el grupo con 29. Fútbol Sala, la alegría del fin de semana la protagonizó el Córdoba Patrimonio de la Humanidad que derrotó por 6 a 3 al colíder de la categoría el Levante Unión Deportiva Fútbol Sala. Vamos a ir viendo las mejores imágenes del partido porque el conjunto de José José González logró una victoria importantísima en la pista azul de Vista Alegre el pasado sábado por la mañana ante el conjunto de Diego Ríos que presenta unos números a domicilios bastante importantes. Primeras llegadas del partido, en este caso primer disparo de Rafa Usín a las manos de Prieto nada más comenzar el choque. Simizu lo probó también pero se topó con un estupendo Fede a los 5 de partido y el encuentro que comenzaba con muchísimo ritmo. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad en busca del primer tanto del partido y planteó un partido muy serio los de José González. Llegaría el primer gol aquí, robo perfectamente de Alberto, perdón, de Pablo del Moral con pierna derecha y con la pierna izquierda batía a Fede de esa volea. Fíjense, confianza del mostoleño para pelear esa pelota que no había salido, estaba sobre la línea y a hacer el primer tanto del partido. Prieto con una de las mejores intervenciones de la jornada salvando el tanto del 1-1. Nuevo robo en la salida del balón del Levante, Pablo del Moral asiste a Zeki y el gaditano que hacía el 2-0 en el minuto 13 de partido. No podía comenzar mejor el encuentro para los blanquiverdes que poco después verían como nada más marcar Saura en esta jugada donde Jesulito se topa con de aparece el internacional murciano y la pica por encima del portero granota. Minuto 13 de encuentro y Saura hacía el 3-0. Encarrilaba el partido el conjunto de José González que tuvo que defenderse de las acometidas de los visitantes en los pies de Pedro Toro, de Rafa Housin, de Rivillos, toda la llegada de los hombres importantes de los de Diego Ríos. En esta ocasión por ejemplo Esteban se la entregaba a Pedro Toro y sobre la línea salvaba milagrosamente Prieto. A la contra quería golpear el conjunto blanquiverde y aquí estuvo muy cerca también Jesús Rodríguez. Con ese resultado parcial de 3-0 se llegó al final de los primeros 20 minutos y en la segunda parte no iba a dar tregua y no iba a haber un claro vencedor parcial porque hubo un empate a 3 entre ambos conjuntos pero la diferencia fue que el Córdoba Patrimonio iba lanzado por el triunfo y hacía Pablo del Moral a los 5 de comenzar la segunda mitad tras ese disparo que tocaba en Shimizu su doblete particular. Un Pablo del Moral en el quinteto titular de la jornada 31 de la Liga Nacional de Fútbol Sala en la que el Córdoba Patrimonio encajó su primer tanto aquí con ese disparo de Rafa Housin que pega en el pecho de Jesús Rodríguez y acaba entrando el balón en propia puerta. Más llegadas del Levante que acosaba con portero jugador a Alfonso Prieto y el metramadrileño que se defendía como podía. Sin embargo en esta ocasión iba a ser él el más listo para anotar el quinto y definitivo gol que pondría por delante, pondría ya prácticamente imposible la empresa para el Levante. Unión Deportiva Fútbol Sala desde su arco iba a recortar distancias el Levante. Aquí se reclamaba una mano que no señaló el colegiado. Iba a haber una cartulina amarilla Gallo que era la segunda y se iba a marchar el brasileño al vestuario. Aquí tiene la repetición de esa acción. Saura se marchaba al suelo y aquí iba a aprovechar el Levante de esa superioridad para hacer con algo de rebote tras tocar en Simizu Esteban que iba a ser también increpado por Alfonso Prieto por no echar el balón fuera. El 5 a 2 recortaba distancias en el marcador y Tolrai iba a poner meter algo de miedo en el cuerpo y darle emoción al partido. El internacional español ex del Barça. El 5-3 a falta de 7 minutos para el final. Sin embargo la diferencia de dos goles el Córdoba Patrimonio tan solo tendría que ampliarla con esta fantástica asistencia de Prieto y casi sin ángulo Zeki hacia delante de Rafa Usín. El sexto y definitivo tanto a 5-34 para el final. Decimo noveno gol, decimosexto gol de Zeki, perdón, en la temporada y el ala gaditano que está firmando un curso brillante en el Córdoba Patrimonio. Lo sigue intentando Saura en búsqueda de su doblete pero no encontró más el arco de la portería del Levante. Con esta victoria el Córdoba Patrimonio alcanza los 36 puntos. La próxima cita la tienen este miércoles a partir de las 8 de la tarde en Onda Mejita 7 Televisión ante Viñal Bali Valdepeñas. José San González se mostró muy contento tras el triunfo de su equipo ante el conjunto de Diego Ríos y aseguró que están muy cerca de la permanencia pero que tienen que seguir trabajando para conseguirla. Bueno creo que hemos empezado muy fuerte, muy intenso y hemos tenido el acierto, esa agresividad de cara a portería que veníamos pidiendo durante las semanas anteriores. Creo que hablamos en la previa de que en el momento en que no pensamos más allá que en el mejorar día a día el equipo es otro y creo que hoy se ha visto una cara totalmente diferente al partido contra la Amplura, independientemente de ganar o perder. Creo que estamos mucho más centrados en el momento presente que en las cuentas. La verdad que es un partido muy completo de todo el equipo, un 10 para la afición que en los momentos malos nos ha arropado. El miércoles tenemos una nueva oportunidad para alejarnos de la zona peligrosa, pero bueno siempre con las ideas claras, con esa filosofía no de partido a partido siquiera, sino de cada día ser mejor, de cada entrenamiento, de cada balón que corre e intentar ser mejores y bueno en eso estamos y eso es lo que nos va a acercar a nuestro objetivo. Entonces muy contento por haber conseguido plasmar esa filosofía en el día de hoy. Incluso equipo maduro, ¿no? Superando a personas como este juego de 5, esa apertura en el marcador que es también un signo de crecimiento del equipo. Sí, la verdad que ha sido un partido muy duro en ese sentido porque bueno, cuando no hemos ido en el marcador pues han sacado ese puerto de jugador, un equipo con muchísimo talento y bueno ahí obviamente cambia el partido, nos dominan por completo, los especialistas tienen que jugar muchos minutos, al final hemos tenido que hacer prácticamente dos quinta todo el segundo tiempo, uno de ataque y otro de defensa. Te cambian un poco todos los planes. Pero bueno, bendito sea que tengamos que hacer este tipo de cosas y sobre todo que las salvemos con esta contundencia, ¿no? Porque al final es verdad que ellos han metido, creo que ha sido dos goles con puerto de jugador y creo que han encajado otros dos porque el 5-2 ha sido una transición. Entonces bueno, la verdad que en ese sentido también es muy contento, ¿no? Estamos hablando también, justo después del partido de Zaragoza de la madurez del equipo cuando iba perdiendo y hoy cuando ha ido ganando también ha tenido esa madurez, ese sufrimiento, ese saber estar y bueno, obviamente que con nuestro público y con nuestra gente en la grada es mucho más fácil, ¿no? Cuando las fuerzas flaquean nos ayudan y bueno, todo suma para hoy por hoy tener tres puntitos más. Para Diego Ríos, entrenador del Levante Unión Deportiva, su equipo hizo el peor partido de la temporada que le costó además perder el liderato de la primera división de futbol sala. Sí, creo que ha sido, bueno, el resumen es rápido, creo que ha sido nuestro peor partido de la temporada, tanto en casa como fuera evidentemente, creo que Córdoba ha sido mejor, nos ha superado, en un inicio que quizás fue más igualado, pero que a partir del primer gol ellos aprovecharon muy bien sus acciones defensivas, creo que fueron superiores en primera parte y fueron con mucha ventaja. Luego, ahí sí que quizás en los 10 segundos minutos de la primera parte, pues bueno, fuimos más nosotros, ¿no? Un equipo que fue más ordenado, más vertical, llegamos más a que interveniera Prieto, Prieto estuvo bien ahí para que nosotros no fuéramos capaces de hacer el 3-1 antes del descanso y en la segunda parte, el inicio fue como inició el partido Córdoba. Hizo el cuarto, se puso el partido muy cuesta arriba y entonces intentamos cambiar un poco el ritmo de partido con el portero jugador y creo que lo hicimos bien, pero aún así fueron mucho más contundentes, creo que fueron mucho más competitivos en este aspecto y muchísimos momentos nos pasaron por encima, entonces es una cosa que nos debe hacer reflexionar y creo que es una victoria merecida por parte de Córdoba. Más impresiones en Vista Alegre, en este caso la del bigoleador Zeki, que aseguró que están haciendo un gran trabajo que se está reflejando con resultados en la pista. Bueno, veníamos haciendo una semana de trabajo muy buena, sabíamos que teníamos que hacer un partido excelente para ganar al líder, hemos subido la presión en todo momento arriba, la hemos competido de tú a tú y bueno, creo que hemos sido mejores durante los 40 minutos, quitando esas fases de portero jugador de ellos que pagan muchos partidos, pero bueno, creo que ha sido un partido espectacular de los jugadores, creo que nos lo merecíamos, veníamos haciendo dos partidos, tanto como Sasuna Magna como Santa Roma, muy buenos, pero que no conseguimos tres puntos y creo que hoy no hemos vaciado otra vez la pista. Quizás el más completo de la temporada, junto con Cartagena. Sí, dos partidos que estábamos en una zona baja, necesitamos esos puntos, dos partidos súper importantes contra grandes rivales, entre ellos ya se enfrentaron la semana pasada y empataron y bueno, creo que somos súper merecidos de la victoria y creo que si seguimos así vamos a sacar muchos puntos más. 16 goles, no sé si te esperaba esta cifra goladora que es más que merecida. Pues bueno, la verdad es que no, y menos en primera división, nunca había metido más de ocho goles en primera división y bueno, este año me están saliendo a casa muy bien, tengo una confianza en el míster, estoy ahí siendo protagonista en muchos partidos y creo que si seguimos así seguro que vamos a salvar el equipo y si puedo hacer con más goles mejor. Y Vista Alegre vuelve a rugir esta vez con 400 personas increíbles. Sí, esto es un espectáculo, la verdad que estamos súper orgullosos de que pueda entrar gente y si la semana que viene ponemos un poquito más, pues seguro que no van a llevar en volando como el día de hoy. Tras el set ha endosado al Levante Unión Deportiva, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad que toma respiro la tabla clasificatoria pese a no avanzar de posición. Vamos a ver cómo avanza la tabla clasificatoria de primera división con un partido pendiente para los de Josan González, que están más cerca del playoff que de la parte baja. Vamos a centrarnos en los intereses del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que tiene un partido como le hemos contado anteriormente por disputar ante Viñalbal y Valdepeñas, un conjunto al que podrían dar caza en la tabla clasificatoria de ganarle este próximo miércoles a partir de las 8 de la tarde en Vista Alegre. El conjunto manchego tiene 39 puntos, está tan solo uno del Real Betis Fuxal que cayó 3-1 ante el Barça, tiene 40 y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tiene 36, al igual que Osasuna Magna Chota, con 37 está Jaén, con 37 también Rivera Navarra y 38 Fútbol Emotion Zaragoza. Todos esos equipos van a pelear por entrar a conseguir las dos últimas posiciones que den acceso a la disputa del playoff por el título. Por la parte baja, el conjunto de Josan González incrementó en dos puntos su deferencia con el Peñíscola, que está en la decimoquinta posición, o playout, ya tiene 6 de renta, Vurela tiene todavía 3 partidos aplazados, tiene 28 puntos y ya descendidos a segunda división Bisóqueru-Mantequera y Oparrulo-Ferrol. Y el Córdoba Club de Fútbol Femenino no pudo pasar del empate en su visita al Juventud Almazora el pasado domingo en el día de ayer por la mañana en tierras valencianas, donde el conjunto de Roberto Ramírez sufrió un duro arbitraje, arbitrado además por el Comité Valenciano, siendo el equipo blanco y verde llevándose nada más que un punto, un empate a dos que les deja insatisfechas, pero es verdad que tienen los deberes hechos. Estas son las impresiones del técnico cordobés que ha hablado con corazón blanquiverde sobre el choque. Bueno, el viaje es como largo, pero bueno, se está haciendo medio ameno porque las nenas se han comportado bastante bien en el terreno de juego y venimos bastante felices. En cuanto al partido, bueno, el planteamiento ha sido bastante bueno, lo teníamos estudiado al equipo rival y cuando un entrenador está satisfecho es porque sus jugadoras hacen todo lo que se les pide y en este caso ha sido lo que ha pasado. Creo que hemos sido bastante superiores ante un equipo que se jugaba mucho, lo que pasa es que en estas cosas, yo soy un hombre de fútbol y entiendo que la designación arbitral al colegio valenciano y solamente no han podido tumbar hacer un empate por el tema de los dos penaltis, el primer penalti no se lo cree ni ella, pero bueno, el segundo ha sido una mala fortuna que le ha dado una jugadora en la mano en el minuto 95 y ha pitado, pero que si hacemos el 2-3 nos pide otro penalti y hacemos 3-3, que lo tengo claro. Nos ha minado en falta, pero hemos hecho muchísimas cosas bien y orgulloso de estas nenas que si durase un poquito más esto, llegaríamos al fin del mundo, porque la verdad es que es muy contento y la disposición de todas al trabajo es muy grande y orgulloso de dirigirla y bueno, vamos a ver, nos quedan dos partidos, vamos a hacer una victoria seguro el sábado contra el Daya porque tenemos que terminar con una buena imagen y luego termina ya en Levante y sin quitar la temporada. Me gustaría tener las imágenes de los penaltis que no han pitado, porque han sido dantescos y en fin, después a Potasa y Belén le han hecho un doble penalti delante de su morro, como quien dice, y no ha sido capaz de pitarlo y bueno, es lo que yo he hablado con ella, yo decía amonistado, llevaba así sacar una tarjeta amarilla desde que era jugador, porque bueno, le estaba diciendo que se tienen que ser honestas y no lo estaban siendo, no estaban siendo, no conmigo, sino con mi jugadora y eso no lo permito, sabes que quien toca a ella me tienen que tocar a mí, entonces no lo he visto, no lo he visto, es un partido que podríamos, podríamos haber hecho una victoria como el día de Aldaya, ya nos pasó, no estamos teniendo suerte en la comunidad valenciana, pero bueno, afortunadamente los puntos no nos hacían falta, solamente nuestro orgullo y vamos para Córdoba que ya tenemos ganas de descansar y a preparar la semana. Un abrazo. Esas eran las palabras, las impresiones de Roberto Ramírez tras el partido en el viaje, en el autobús de vuelta desde Tierras Valencianas al enfrentarse al Juventud Almazora. Duro arbitraje el que hablaba el técnico cordobés que mantiene su equipo a la distancia, la segunda posición en la tabla clasificatoria con la distancia de tres puntos junto al Juan Grande Gineluz, el conjunto canario. Por detrás otro equipo insular, en este caso la Solana, tiene 28 puntos, el Levante Unión Deportiva B tiene 25, el Juventud Almazora que con ese punto de penalti en el tramo final ante el Córdoba femenino sale de la zona de descenso, tiene 24, la Aldaya es la que cae a esa posición, el conjunto que va a tener que visitar este sábado la ciudad deportiva siendo el penúltimo partido para el Córdoba Club de Fútbol Femenino. El Fermanguin es para Gran Canaria, es antepenúltimo con 21 puntos y equipos ya de la segunda, de la tercera categoría del fútbol femenino español son el Málaga y el Valencia Féminas B. Pues hasta aquí llega nuestro programa de hoy, ahora se quedan con mi compañero Pablo Mancilla y con los informativos de esta casa. Ahora Córdoba Informativos, nosotros volvemos mañana a la misma hora, ya saben, seis y media, con toda la actualidad de los equipos blanquiverdes. Sean buenos, tengan mucha salud y muchas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.